Cuando se empezó a platicar un poquito sobre la idea de este trabajo, se me vino a la mente el poder generar conceptos como muy abstractos, empezar a generar este momento de la idea de las grietas, de las excavaciones, de trabajar mucho con las manifestaciones artísticas, arquitectónicas, más hacia lo básico, lo prehispánico, vamos a decir, las estelas, por eso la verticalidad de la pieza, porque tiene mucho que ver con estas marcas en el terreno y conectarme con algo que yo siempre he tenido muy presente, que es la arquitectura de los años 50 y eso se volvió como una gran mezcla para nosotros, para crear algo muy contemporáneo. En este caso es un material muy bueno para trabajar, a diferencia de las piedras naturales por la composición y la calidad del acabado, que cuando lo ves en las caras tiene una textura y un control del color muy correcto. Lo que más se interesaba era controlar el peso y que se reflejara y empatara con los dibujos. Trabajamos con la colección Geotech, en especial con el producto Moon Shadow Black, que la gráfica está inspirada en las fases lunares y esto encajó perfecto con la inspiración y con la obra del arquitecto Manolo Herrera. Fue muy natural la selección, hablábamos de la plasticidad, hablábamos de la parte geométrica, hablábamos de la parte térrea y justo este material tiene los colores necesarios que nos remiten a la piedra, que nos remiten a mucha textura, contraste, como la luz va cambiando el discurso de la obra. Lo mágico de estos proyectos de colaboración es que no hay un reto, o sea, cuando juntas gente talentosa, la magia sucede. ¡Suscríbete al canal!